Yo soy de barrio, 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 la muerte a diario, 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 circula el barrio, 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 soy mercenario, soy mercenario. Yo soy de barrio, 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 la muerte a diario, 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 circula el barrio, 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 soy mercenario, soy mercenario. Pa' toda mi clica, pa' todo mi barrio, huele a hierba rica todo el vecindario, donde no hay salida tampoco hay horario, no andamos de grapa, somos mercenarios, llegan contrarios, compa no hay pedo, sacales la for y parales el dedo que se ve el placazo, no les muestres miedo, porque de que te caguen mejor que les tocan ellos. Brinca en la esquina, siembra a tu gente, no tengas miedo, ve ese valiente, no le estén más, más oro la muerte de esa citrucha, soy inteligente, por eso juro por todas mis banderas, va por las bolas bandidas de afuera, por todo mi barrio, México, donde quieran, ya se la saben llenando casera. Yo soy de barrio, 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 la muerte a diario, 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 circula el barrio, 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 soy mercenario, soy mercenario. Yo soy de barrio, 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 la muerte a diario, 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 circula el barrio, 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 soy mercenario, soy mercenario. Soy de la Santa, puro Guanajuato, puro barrio bajo mi clica levanto, fumando plantas, aquí traigo un guato, en el relajo, bien saigo te canto, el karma y la muerte en el barrio pasea, me cuida la suerte, voy dando pelea, el micro rapea, llegó el que noquea, andamos rifando, la por donde sea, tengo en mis venas música callejera, se escuchan sirenas, está caliente afuera, no tienen cadena, mis perros dan guerra, cuando mera me llevaré un puño de tierra, fumando por la carretera, uh, mo tengo una fumadera, uh, no sabes lo que te espera, uh, una bolsita en mi cartera. Yo soy de barrio, 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 la muerte a diario, 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 circula el barrio, 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 soy mercenario, soy mercenario, barrio, 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 yo soy de barrio, 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 la muerte a diario, 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 circula el barrio, 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 soy mercenario, soy mercenario, uh,축, fumando planta, toda mi clique, todo mi barrio, tú, tú, no sabes lo que te espera, va por la bola, bandidas de afuera, bandidas de afuera. ажa y y ¡Suscríbete al canal!